El martesanto de cada año, el barrio mercedario se viste de lila en sus balcones de casas antañonas, alegrando el paso de la procesión de la reseña. Bellas moñas moradas y amarillas se colocan en los balcones y se riega pino en las banquetas. Hay fiesta en el barrio. Los heladeros y vendedores de globos con sus campanitas suenan a fiesta en ese barrio. Los primeros van con su tintineo y los segundos con sus globos de colores dan el toque especial al día grande de la semana mayor. Ya desde antes de las ocho de la mañana, todo es preparativos para dicho cortejo. Corría el año de 1934. Y desde una noche anterior, los preparativos para cantarle al señor de la reseña se apresuraban en el interior de las casas y especialmente en la residencia de doña Josefina Grajeda Méndez y Bustamante. Fiel a las tradiciones católicas, ella siempre reunía al grupo, contrataba al maestro Coculún y en carreta de mano llevaban el armonio muy temprano. La víspera de aquella fecha llegó procedente de una finca lejana de Tucurú, Ismaela Poppe, quien llegaba a laborar a la casa de doña Josefina. Dicha niña se había criado en el monte, lejos de toda señal de progreso y menos de una orientación cristiana. Doña Josefina se había comprometido con una de las tías de la patoja a darle educación y trabajo. Doña Josefina no tenía idea siquiera de que la jovencita en inmención apenas sabía hablar español y menos conocer algo de la religión de doña Josefina, la católica. ¿Qué? Si no sabía ni leer cómo iba a conocer algo de todo aquello. Como decían antiguamente las abuelas, la pobre de la Anselma estaba como gallina comprada. No sabía qué hacer, ni en dónde pararse, ni cómo ponerse. Desconocía a aquella niña todo lo que estaba sucediendo y para qué eran las preparaciones. Bueno, mija, ordenó doña Josefina. Lo primero, un buen baño porque aquí todos nos bañamos todos los días y en el segundo patio está otra pila llena de agua para que te guacalíes. Menos mal que hacía calor. Y Anselma cumplió con la orden dada por la señora. Más tarde le indicaron que se fuera a descansar. Hasta su cuarto llegaban las voces del ensayo del coro que había improvisado doña Josefina. La casona era grande y Anselma fue recorriendo todo el segundo patio. En el patio había un cuarto de chunches viejos y otro lleno de fotografías de la familia. Se quedó sentada pensando en su terruño tucurú, con sus grandes montañas y ríos caudalosos que ella había recorrido. De pronto alguien ocupó su atención por un momento. Pensó que era alguien de la casa. Pero conforme la figura humana se fue acercando, pudo ver a un hombre de regular estatura, de barba y pelo fino ensortijado. Le vio con una túnica roja, sandalias y una mirada dulce llena de piedad. La niña le vio y sonrió con el desconocido. El hombre acarició su cabeza. —¿Cómo te llamas? —preguntó el desconocido. —Anselma Pop, y soy de tucurú, pero me trajeron a trabajar con doña Josefina. —¿Y usted aquí vive? —Ahora el hombre sonrió y le respondió. —Sí, vivo aquí y en todas partes. —Pensé que me conocías. La niña negó con la cabeza y el hombre continuó. —Bueno, me conocerás muy pronto y lo que necesites, pídeme lo que te lo daré. El extraño personaje se fue rumbo al primer patio, caminando por todo el corredor. —Al otro día, ya a las cinco de la mañana, todos estaban levantados y bañados. A la hora del desayuno se comentó el hecho que Anselma lanzaría los ramos de flores al señor de la reseña, al paso por la casa. Le explicaron, y es más, le indicaron que era una tradición lanzarle flores al nazareno. La verdad era que Anselma no entendía nada de todo aquel proceso porque no entendía, pero, eso sí, seguía las instrucciones. A cada paso iba descubriendo un mundo que no era el suyo. —¡Qué lejos estaban los pájaros con sus bellos cantos! El aúdo de los coyotes por las noches Y el verde de las montañas con azul profundo del cielo El rancho y su gente que ya no estaba con ella Habían fallecido Y por eso la tía la envió con doña Josefina Sacaron el armonio a la ventana Desde ahí le cantarían al señor Anselma regaba el pino en la banqueta Teniendo listas las flores rosas y de todas clases Para lanzarlas al señor a su paso por la casa Anselma pudo ver cómo la gente se aglomeraba frente a la casa Y cómo los cánticos religiosos sobresalían De las gargantas, del coro, de las sopranos Que ante el silencio de la muchedumbre que acompañaban el cortejo Dejaba escuchar su bien timbrada voz una que otra persona Anselma continuaba sin comprender qué pasaba Ella no tenía ni idea de lo que era una procesión Menos una imagen religiosa Cuando el nazareno era colocado frente a la casa de doña Josefina Y los cánticos parecían más sonoros Confundidos con el incienso y el olor a pino Doña Josefina le hacía señas a la niña Para que procediera a depositar las flores en el anda del señor Pero ella estaba como fuera de sí Su vista estaba puesta en la figura del nazareno A quien lo vio en forma inocente Pensando que era una figura real Ella le hacía señas para que le mirara Finalmente fue doña Josefina la que le arrebató el ramo de flores Para lanzarlos en las andas del señor ¿Qué te pasa mujer por Dios santo? ¿Te quedaste como muda? Inquiría la dama un tanto molesta La jovencita continuaba apreciando Extasiada la bella imagen del nazareno mercedario El que según sus devotos Es el más parecido Con Jesucristo Anselma no respondía a las preguntas de doña Josefina Mientras la imagen emprendía su camino en hombros De los cargadores al compás de una sentida marcha fúnebre Poco a poco Anselma a pesar De su desconocimiento Fue analizando Todo aquel proceso Doña Josefina Le sacó de sus cavilaciones Diciéndole ¡Ay mija! Se te fue el pájaro Como que si nunca has visto una procesión La niña se quedó así por largo rato Finalmente Le contó a doña Josefina Que el señor que iba en la procesión con su túnica roja Había hablado con ella Una noche anterior Por supuesto Que doña Josefina No dio crédito A semejante comentario De la niña campesina No dio No dio No dio No dio